¡Hola! Hoy vamos a preparar una receta buenísima. Cuando yo era pequeña me encantaba y bueno ahora me sigue gustando. Vamos a preparar una sopa de mayonesa o un gazpachuelo malagueño. Y para hacerla necesitaremos unos ingredientes básicos como es un buen caldo. Yo lo voy a utilizar de pescado pero incluso podéis hacerlo con agua y sal. También necesitaremos una mayonesa hecha en casa. Yo voy a hacerla pero sin huevo. Luego os enseño. También necesitaremos cebolla, ajos y laurel. Y como ingredientes opcionales yo le voy a añadir pescado y gambas pero incluso le podéis poner patata, arroz o simplemente dejar el caldo y añadirle pan. Si le vais a poner pan intentar que sea del día anterior. Y para la mayonesa necesitaremos leche y aceite. Yo lo voy a utilizar vegetal para que sea más suave. Lo primero que haremos será poner el caldo en una cacerola. Le añadimos la cebolla, los ajos y el laurel. Y vamos a ponerlo a cocer durante 15 minutos. Si vais a ponerle patata, este es el momento. Y vais a dejarla cocer hasta que la patata esté blanda. Mientras vamos a preparar la mayonesa. En un recipiente ponemos la leche y la mitad del aceite. Ponemos la batidora en el fondo del vaso y vamos a batir hasta que empiece a emulsionar. ¿Veis? Ya empieza a pesar. Bueno pues ahora vamos a ir añadiendole el resto del aceite así, muy poco a poco, hasta conseguir la consistencia que queráis. Mirad, yo la voy a dejar así. Cuando tengamos el caldo listo, retiramos la cebolla, los ajos y el laurel. Y le vamos a añadir el pescado. Vamos a dejar que cueza muy lentamente unos 5 minutos. Sabéis que el pescado no hace falta que lo dejéis mucho rato cocer. Ya tenemos la sopa lista, así que ahora vamos a mezclarla con la mayonesa. Si la mayonesa la habéis hecho con huevo, tenéis que dejar que la sopa enfríe para que no se corte. Y si os sobra algo de sopa y queréis volver a calentarla, intentar que no hierva. Cuando ya la tengamos un poco disuelta, se la añadimos a la sopa. Aunque yo le he añadido pescado, también me gusta ponerle unos trozos de pan. Y ya la tendremos lista. ¿Habéis visto? Es súper fácil y os aseguro que está buenísima. Así que nada, espero que os haya gustado y que la hagáis. Venga, hasta luego.